...económica y social a través de una serie de reportajes cargados de humanidad, historias y empatía. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tardeándola. Hoy viernes, Julito, y el cuerpo lo sabe. Así es, viernes de celebración del Día de la Muda de la Amistad. Luego ayer de haber disfrutado un montón de su programa espectacular de aniversario. Seguimos también de aniversario. Hoy tenemos ya el momento para disfrutar del mini chivo y vamos a disfrutar. Vamos a recordar un mini chivo muy chivo, agarro de ganancia, que hicimos con el señor Roy Mejías ya hace algún tiempo. Así es, Julito. Esperamos que lo disfruten montones. Un poquito de música balada, un poquito de reggae roots, ¿verdad? Bien variado para todos los gustos. Un viernes que a veces pues estamos ahí en casita y no sabemos qué hacer y quisiéramos escuchar un poquito de música, ¿verdad? Diferente, pues motivémonos a disfrutar de este mini chivo porque va a estar buenísimo. Y por cierto, también darle las gracias a todos nuestros amigos de Jess Music que siempre nos han colaborado para que esto sea una realidad. Así que, pues sin más preámbulos, los dejamos con este chavalazo, ¿verdad? Que es un artistazo. Ah, sí, sí, sí. Es un artistazo, música original que él compone maravillosamente, sus covers. Vamos a disfrutar el día de hoy. Pero antes vamos a irnos a un corte comercial muy rápido y ya volvemos de lleno con el mini chivo del día de hoy. Necesito comprar Lock 20x20, cemento, piedra, perling, cables, breaker. Qué tirada perderé todo el día buscando estas cosas porque están en diferentes lugares. Quería comentarles que tengo un problema. Necesito varias cosas y creo que voy a perder todo el día. No se preocupe, don Michael. Yo sé dónde conseguir todo y con los mejores beneficios. Copelesca, almacenes, 300 metros este de Liceo San Carlos. Cotiza al 2432-0191. Les invitamos a ver Agroactivo, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería donde usted podrá actualizar sus conocimientos en temas agropecuarios. Recuerde, Agroactivo, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche. Los habitantes de la Guardia de Pocosol de San Carlos se han preocupado por la educación de sus hijos. Han luchado para tener un código de escuela, pero también de colegio. Al cumplir 60 años de fundación, Brincones de mi Tierra conocerá los detalles, la creación y sobre todo las luchas de esta comunidad en Pocosol de San Carlos. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que saludarles. Quiero invitarles para que no se pierdan el próximo programa de Gente que Lucha. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, algo que yo sé que va a ayudarle montones en sus relaciones interpersonales y en su relación con el que hizo los cielos y la tierra. Para la gente que lucha, no se le olvide. Hola a todos. La verdad es que es un gusto increíble estar acá. Mi nombre es Roy, en música me dicen Roy Raston. Y la verdad es que muy feliz de poder venir a compartirles algo de música mía y también algunos covers. Ahí ahora vamos a pasar bastante tuanis. Y nada, sin más que decir, les voy a traer una cañoncita que se llama La Persona Correcta, que fue una de las primeras canciones que hice. Y es como un rockcito. Ahí espero que la maticen bastante. No he encontrado esa persona favorita. No he encontrado esa que guíe el sendero de mi vida. La luz no ha aparecido y yo no veo la guía. ¿Cuál es la señal? Yo no la capto, no la entiendo. Busqué a una mujer y encontré un pecado. Si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. Si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. El placer también es parte de la vida. Y la verdad, yo me canse de andar de flor en flor. Y la verdad, me contagie de estupidez. Si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. Si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. No he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. La luz no ha aparecido y yo no veo la guía. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Yo no la capto, no la entiendo. Busqué a una mujer y encontré un pecado. Busqué a una mujer y el pecado. Y la verdad, estoy cansado. Por eso, si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. Si no he encontrado la correcta, me divertiré con la equivocada. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Muchas gracias. Espero que estén matizando demasiado. Como les dije, mi nombre es Roy, Roy Rastón en redes sociales, he estado reintroduciéndome en esto de la música y la verdad me tiene muy contento porque había estado bastante alejado, no solo por temas de pandemia, sino por temas universitarios y laborales y cosillas que a uno lo van alejando de cosas que uno realmente ama. Y nada, por dicha estoy acá y vamos a traerles otra canción, esto es un super clásico. Una canción de Oasis. I. ¡Suscríbete! 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 Y quisiera que fuera arena, de mar, de mar, y yo ando lejos yo veo una estrella, y quisiera que fuera una estrella, de mar, de mar. No siento sangre correr por mis venas, yo siento que solo estaré en el mar, de mar, de mar. Estos días estuve pensando, necesito un relax, ¿qué me está pasando? Preparo mis maletas, me voy alistando, el rumbo es del mar, no hay que pensarlo. Preparo mis maletas, me voy alistando, el rumbo es caco, no hay que pensarlo. El mar Ponerme un shortcore, parme las mangas, lucir mis gafas, broncear mi alma, el mar. Al fin y al cabo, la vida son canciones, no te preocupes por ecuaciones. Ponerme un shortcore, parme las mangas, lucir mis gafas, broncear mi alma, el mar. El mar El sol El sol Estos días estuve pensando, necesito un relax, ¿qué me está pasando? Ponerme un sol Ponerme un shortcore, parme las mangas, ponerme un shortcore, parme las mangas, lucir mis gafas, broncearme el alma, el mar. Y al fin y al cabo, la vida son canciones, no te preocupes por ecuaciones. Preparo mis maletas, me voy alistando, el rumbo es caco, no hay que pensarlo. El mar El sol Muchas gracias, espero la estén pasando buenísimo. Voy a secar una pizca el sudor acá nada más. Dice que, viene un covercito ahí, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Dice que, vamos a ver si lo han escuchado. Y música reggae que puedes cantar Música reggae que puedes bailar Música reggae que te hace pensar Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sentimiento original Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Música Muchísimas gracias La verdad, como les digo, estoy demasiado agradecido Con muchas personas En parte de ellas está Jessy, está el canal Y ya casi les agradezco mucho más En este momento nos vamos a ir a un corte comercial Y espero que la estén pasando súper bien Nos vemos Música 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 Les voy a contar cómo fue que ocurrió esta historia en realidad Probablemente es algo que nunca les contaron cuando eran niños Pero les prometo Que es algo por lo que de alguna u otra forma van a pasar No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Para qué? O sea, ya Víctor me rechazó una vez Yo en serio pensaba que quería y vi Claramente no Tú me curas cuando más me duele Sí que siempre ha sabido amarme Eso era tortolito, no queda bien ver No entere que tengo la mía Yo quería comentarle sobre el ciclo menstrual ¿Y esto conmigo qué? Yo lo que quiero es no dejarla embarazada y ya Tú lo viste, mi amor Tú viste en mi mejor versión ¿Por qué no estamos hablando? Tú lo viste, nadie quería Sirispo para mis poesías ¿Cómo se supone que actúa uno en una situación como esta? Música Música Volvió al fútbol y el deporte nacional e internacional Y con ello la polémica Vuelve Palco Norte con su elenco original William Corrales Juan Pablo Chacón Leonardo Moreira Y un servidor Jorge Camaño Los esperamos cada lunes A partir de las 8 y 30 de la noche Por TVN Canal 14 Y nuestras plataformas Música Hola gente linda de Tardeándola Quiero invitarles a que no se pierdan la entrevista De Maripaz Alfaro y Angélica Alfaro Jugadoras de los Juegos Deportivos Nacionales del equipo de voleibol San Carlos Este miércoles a las 5 en punto Por Tardeándola Por Tardeándola Música Los esperamos todo lunes a partir de las 7 de la noche Por la señal de TVN Canal 14 Y nuestras redes sociales La Barra del Balón Hola, hola mi gente Esta semana nos venimos a la Feria de la Agricultora en Ciudad Quesada Con una guaflera al hombro Y ahí empezamos a ver que podíamos preparar Pues vaya sorpresa Chicharrones de queso Biscocho Y bizcocho con chicharrón No saben la delicia Aquí yo siempre lo espero Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Como mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Y oye, como mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Muchas gracias, qué buenísima nota. Espero que estén pasándola súper bien. De ahí sí, esto fue un chivito entre música original, entre clásicos, entre música en inglés. Y eso es lo que les voy a estar trayendo puramente, porque en esta esperada reactivación, espero que me vean ahí más en restaurantes y en lugares. Entonces, vamos a un cortecito comercial. Como siempre, agradeciendo a personas que hacen esto posible. Y nada, en un ratito les traemos más música y más matiz. Muchas gracias. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología. La mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar. Para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparte sus mejores momentos en redes sociales. Y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio. Y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880. Y solicite su Internet de Copelesca. Llevar abrazos es posible cuando la solidaridad es perseverante. El programa Regalando Esperanza de TVN Canal 14, en alianza con Supermercados Compre Bien y el apoyo de sus clientes, benefició a muchas familias. Es demasiado. Muchísimas gracias. No lo esperaba. No lo esperaba y te agradezco mucho. A través de sus donaciones, 82 diarios fueron entregados a quienes más lo necesitan. Les agradezco mucho por el diariecito, porque vamos a comer por lo menos en este mes, porque estamos muy pobrecitos de más hijos. Alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, entre otras cosas, permitieron llevar alegría a estos hogares. Gracias por la bendición que me mandaron a Copelesca, a Compre Bien y a todos los que han puesto un granito de arena. Les agradezco mucho y que yo los bendiga. Todos los jueves a las 7 de la noche por TVN Canal 14, disfrute de Relatos, una producción de la red de televisoras de América Latina, un abordaje sobre la actualidad política, económica y social, a través de una serie de reportajes cargados de humanidad, historias y empatía. En TVN Deportes encontrarás lo más reciente del ámbito deportivo de la zona norte. Fútbol, baloncesto, vólibol, natación, atletismo, tenis de mesa y mucho más. Conoceremos el acontecer deportivo de nuestras comunidades. Tendremos datos, estadísticas, análisis. Acompáñenos todos los domingos. BASEM. BASEM. Ay, dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Y dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Yo estaba solo, triste y ciego No lo podía ver, la vida me pasaba a lado Y no la podía yo de tener Yo caminaba y navegaba toda mi suerte alguna vez Ningún destino que era el mío Todos los caminos correctos Ay, dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Ay, dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Y a poco sentí que si creía Alguna cosa iba a suceder Rece de noche y rece de día De ser muy fuerte para volverte a ver Y fui sintiendo algún cambio Y mi sorriso vuelve a aplaudecer No sabes cuánto tenés esto, nena Dame tu luz para no ser eterno Y dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Y dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Y a poco sentí que si creía Que alguna cosa iba a suceder Rece de noche y rece de día Rece muy fuerte para volverte a ver Y fui sintiendo algún cambio Y mi sorriso vuelve a aplaudecer No sabes cuánto tenés esto, nena Dame tu luz para no ser eterno Ay, dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Ay, dame luz, dame luz Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Y a poco sentí que si creía Que alguna cosa iba a suceder Rece de noche y rece de día Rece muy fuerte para volverte a ver Y fui sintiendo algún cambio Y mi sorriso vuelve a aplaudecer No sabes cuánto tenés esto, nena Dame tu luz para no ser eterno Y dame luz, dame luz para continuar Que yo viviera así, no quiero más oscuridad Muchas gracias Eso fue algo de una banda argentina llamada Non Palidece Una banda que yo sigo bastante desde hace un montón de tiempo Porque la verdad siempre transmiten Demasiada buena vibra Los mensajes siempre son súper positivos Llenos de alegría Y la verdad eso es lo que tenemos que buscar En el diario vivir La verdad es que tenemos que buscar motivos Y circunstancias para sonreír Y por eso es que queremos luz Y esa es la luz que queremos Como esa felicidad Ahora vamos con un súper clásico Esperemos que me acompañen ahí cantando Un clásiquito romántico Y aprovechamos para dar un saludito a Macaquito Ahí en la mesa de mezclas Chavalo, súper calidad Me extraña Un saludo a mi chiquito Y al chavito, por supuesto El puro amor Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Que a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasa Junto a ti Junto a ti Dejó tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo Los segundos Tú me hiciste Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti Creo que aumente más de tres kilos Por tus tantos dulces Por tus tantos dulces besos Por tus tantos dulces besos reparados Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti Y fue por ti Y fue por ti Y fue por ti Y descubrí Y descubrí lo que Y descubrí lo que significa una rosa Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras con miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Muchas gracias Muchas gracias Espero que hayan matizado La verdad es que Yo matizo bastante cantando O transformando canciones De mujer hacia hombre Y la verdad es que La paso bastante bien Y eso es un clásico de Shakira Ahí que está pero escrito en piedra En la humanidad Y seguimos con una canción mía Ahí ya casi para ir Acabando este bloque tan chuzo Esta canción se llama He despertado Y la verdad es que Me gusta un montón Porque está inspirado En una amiga Que tuvo una historia súper fuerte Y de las cenizas Logró levantarse La verdad es que la admiro increíble Y me inspiró para hacer una canción Porque yo dije Wow, esto es digno de recalcarlo Y la canción se llama He despertado Esperemos que la matice Voy recargando fuerza Soy leña del árbol cañido A sonreír, alucinar Y porque he despertado Y porque he despertado De este mal Que me tenía una venda Y ahora agradezco ese golpe que me di Y ahora agradezco ese libro que me di Que me decía Que la libertad No se pide No se pide No se arrebata No se pide Por eso te digo A caminar Y a volar Y a sacarte de la mente Y todo ese mal Y porque eres tú Eres tú Eres tú el maestro El que escribe Esta historia Y a caminar Y a volar Y a sacarte de la mente Todo ese mal Y porque eres tú Eres tú el maestro El que escribe Esta historia Y en sus voces Para decirme que yo no puedo y tus reglas no son mis reglas, no estoy de acuerdo con tu sistema, no me limites mi mente, a mí no yo te quiero ausente, no lo te vas y no me van a callar, aunque corten mi lengua me van a escuchar no nací para callar, yo quiero una vida, una vida en mi vida y a caminarme, a volarte, a sacarte de la mente todo ese mal porque eres tú, eres tú el maestro, el que escribe esta historia y a caminarme, a volarte, a sacarte de la mente todo ese mal porque eres tú, eres tú el maestro, el que escribe esta historia y que no sos vos para decirme que yo no puedo y tus reglas no son mis reglas, no estoy de acuerdo con tu sistema no me limites mi mente, Babilón, yo te quiero ausente y no me van a callar, aunque corten mi lengua me van a escuchar no nací para callar, yo quiero una vida, una vida en mi libertad y a caminarme, a volarte, a sacarte de la mente todo ese mal porque eres tú, eres tú el maestro, el que escribe esta historia y a caminarme, a volarte, a sacarte de la mente todo ese mal porque eres tú, eres tú el maestro, el que escribe esta historia muchas gracias muchas gracias, que bonito, he despertado, se llama esta canción y decirles que dentro de un tempito, también en unos meses voy a sacar un EP con todo esto que he estado cantándoles y ahí voy a estar anunciándoles, espero que ahí apoyen bastante redes sociales, Roy Raston, así estoy en Instagram y así estoy en Facebook espero que me encuentren por ahí y vamos a cantar casi que la última piecita vamos a ver cómo estamos de tiempo y vamos a ver cómo estamos de tiempo dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporar el sueño del viento no hay motivos para decirnos adiós tan tonto sigo vivo créeme lo amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha yo te puedo enamorar dame de tu vida y de tu tiempo que te quiero conocer déjame sentir el movimiento de tu cuerpo de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento déjame sentir el movimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento no hay motivos no hay motivos para decirnos adiós tan tonto si no vivo créeme lo amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha yo te puedo enamorar muchas gracias esta es una canción bastante conocida ahorita y la verdad me llama un montón la atención aprovechar para agradecer un montón agradecer a los que hacen esto posible a Just Music que se encarga de la parte del audio de estos mini chivos que son demasiado chuzos a por supuesto a Tardeándola que son baluartes acá en el cantón porque cómo están impulsando la música y en ese tiempo tan difícil de pandemia que cuesta tanto expresarse porque no puedes ir a tocar un lugar obviamente por lo que estamos pasando agradecer por supuesto a Canal 14 porque te han sido la señal la señal de mi pueblo y súper agradecido la verdad es que con estas empresas la verdad es que es una ventana importante y nada muchísimas gracias les agradezco un montón y yo soy Roy Rastón gracias que bárbaro que artista de verdad que sí me encantó me encantó este mini chivo música variada como lo decíamos en un inicio verdad y aparte que Ronnie digo Roy Roy ya me llamo yo con los cálidos le estás cambiando el nombre a la gente vos viste que antes me preguntaron detrás de cámaras que cuántos años yo tenía y qué batea y tica en serio sí ya estoy en eso a veces me pasa te pasa verdad como que tengo que sacar cuentas como que no deja de contar después de los 25 sí yo para ustedes tengo 25 todavía ahí quedémonos varios años quedémonos ahí un ratillo mira Roy hablando de años es músico desde Carajillo porque es que bueno es hijo de don Roy Mejías también que es un músico súper conocido a nivel san caribeño a nivel nacional también entonces es de familia de músicos que no está de más decir verdad un gran chivo no Roy sino el que hizo realizó el día el día de hoy un gran mini chivo así que agradecer también a Roy agradecer a Yes Music como siempre por prestarnos darnos la oportunidad por trabajar con ellos para llevarles a ustedes eso tan bonito que durante ya prácticamente tres años estamos al aire con eso tan chiva con esta ayuda que le hacemos a los músicos también para que puedan seguir exponiendo su talento hemos llegado al final del programa del día de hoy Berito nos vamos y a seguir disfrutando del fin de semana así es y como dice la canción en el fin de semana quiero bailar quiero gozar y esperamos que ustedes hayan bailado y la hayan gozado también con este mini chivo que la pasen súper súper bien y recuerden que nos vemos este lunes a las 5 en punto acá acá por el mismo canal TVN Canal 14 por supuesto en esto que se llama Julito cargándola así es nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.